Y justamente se volvieron a girar ocho órdenes de aprehensión contra elementos del ejército que están relacionados con la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, esto después de que el pasado 20 de enero la jueza Raquel Ivette Duarte Zedillo ordenara la liberación de estos efectivos militares que están relacionados directamente con el caso Ayotzinapa. La defensa de los elementos señaló a medios nacionales que tres de los ocho elementos ya se habían entregado de manera voluntaria luego de que se presentaran a firmar como se había establecido como medidas cautelares para ellos y se espera que pues en las próximas horas lo hagan los otros cinco. El pasado 24 de enero los militares salieron de prisión, ellos se encontraran en el campo militar UNOA donde estaban recluidos acusados del delito de desaparición forzada contra los jóvenes estudiantes. Y bueno pues recordemos que como lo comentamos en este espacio cuando ellos fueron dejados en libertad se estableció que debían de realizar el pago de una garantía de 50 mil pesos además de entregar su pasaporte para evitar su salida del país. Y se les prohibió acercarse al estado de guerrero donde tuvo lugar la desaparición de los 43 estudiantes así como se les restringió la convivencia o comunicación con víctimas allegados a las víctimas o testigos protegidos. Después del cambio de medida cautelar los padres de los normalistas obviamente se manifestaron para exigir justicia y señalaron que la liberación de estos elementos pues era un retroceso en el caso y finalmente estamos a la espera de que los otros cinco elementos acudan a presuntamente según la defensa se van a entregar también de manera voluntaria como ocurrió con los tres primeros que fueron detenidos esta mañana. Gracias.